¡Suscríbete! Midgar Love y le deis a Prólogo, ya que el Prólogo es el mismo en todos los personajes y es importante que lo veáis para que sepáis y entendáis un poquito más lo que está pasando. Bueno, una vez dicho esto, ¡vamos para allá! Vosotros elegisteis a Ott como siguiente personaje, así que ya sabéis que el último será Odur. Y bueno, vamos a ver qué ocurre en la historia de Ott. Ott, el tranquilo caballero guardián, altura 185 centímetros, edad aparenta 25. Ott es un caballero guardián de Vanaheim, encargado de proteger a Freyja Freyja. Era tu prometido en una vida anterior, pero... ¡Ay, ese pero! Ahora que lo pienso, Freyja se olía con Tokiski, madre de Dios. Episodio 1 Mientras el suelo comenzaba a temblar y el sonido de los cimientos viniéndose abajo envolvía la atmósfera, alcancé a Ott tan pronto como se me puso a la vista. He creado un escudo para protegernos, por favor. Quédate aquí. Me agarró con fuerza. Una especie de muro invisible desviaba los escombros que se abalanzaban sobre nosotros. Lo siguiente que recuerdo es que cruzábamos un puente parecido a un arcoiris. La fuerza con la que Ott me sujetaba no había disminuido lo más mínimo. ¿Qué es esto? Este es el puente que conecta los nueve mundos. Se le conoce como el puente arcoiris, o, en mi idioma, Bifros. Midgar. Así llaman al mundo humano en la mitología nórdica. No me puedo creer que exista, de verdad, pero es precioso. ¿Esto? Esto no es nada en comparación con el resto de maravillas de mi mundo. Pronto llegaremos. Este no tiene abuela, vamos, o sea, vamos a ver. O sea... No, no, no le hace falta. No sé por qué, pero su olor me traía recuerdos lejanos. Y noté que estaba sorprendentemente calmado. Calmada. Cuando terminamos de cruzar el puente, Ott me soltó. El escudo se disipó y pude ver como ante mí se alzaba una mansión. ¡Menuda mansión! La diosa del tiempo, Norna, vive aquí. ¿La diosa del tiempo? Ahora debemos ir a Bonaheim. Dejamos la mansión de Norna a nuestras espaldas y comenzamos la caminata. ¿De pronto? Ott, Freya, ¿acaso os marcháis sin saludar? Nos miramos el uno al otro sin volvernos. ¿Debemos saludar a alguien? Quizás sea Norna. De la que te acabo de hablar. Puede que disponga de información útil. Hemos olvidado nuestros modales. Parece que nos tendremos que quedar aquí un tiempo. La puerta de la mansión se abrió y entramos. Una mariposa revoloteaba en la entrada, dándonos la bienvenida. Debemos seguirla. Nos adentramos en la mansión y la mariposa atravesó una de las puertas. Esta empezó a abrirse lentamente. Una mujer estaba en medio de la sala. Bienvenidos, Ott y Freya. Por favor, pasar. Aceptamos su invitación y entramos. Norna, ¿qué podemos hacer por ti? Tengo muchas cosas que contaros. Nos miró con una sonrisa traviesa. Soy Ulth, diosa del tiempo. Norna, gobierno sobre Wilt. Perdonad si no lo pronuncio muy bien. ¿Wilt? ¿Ese es el símbolo ruménico que significa destino? Ah, no has perdido tus conocimientos a pesar de haber perdido la memoria. Estoy especializada en arqueología. Norna y yo te intercambiaron una mirada de desconcierto. ¿Especializada? ¿Significa eso que por fin se está desarrollando la civilización en Midgar? No lo sé, pero ahora mismo no tiene importancia. Freya parece haber olvidado su vida anterior con nosotros. Ya veo. Pero has venido aquí con Ott para encontrar a Freya, ¿verdad? Vale, tenemos tres opciones. Soy Arlequina Lunática, lo cual ahora mismo no pinta nada. ¿Quién es Frey? Eso pues va más con lo que está pasando ahora y bueno, no sé. ¿Quién es Frey? Vamos a dejarlo ahí. Es que bueno, no sé, es en plan de... Eh, ¿quién es Frey? Es tu hermano, Freya. Soy Arlequina Lunática, no sé por qué insistís en llamarme Freya. Me gusta tu nombre humano. Ya veo, te llamaré Arlequina de ahora en adelante. Yo también. Gracias. Me interesa lo que Ott tiene que decir, pero hablaré primero. Norna parpadeó y comenzó a trabajar en un torno de hilar en la esquina de la sala. Sus movimientos me hipnotizaban. Nuestro universo consta de nueve mundos conectados por el árbol de la vida. Y... es como lo que he leído sobre mitología nórdica. El árbol de la vida repite el círculo de la muerte y renacer llamado Ragnaroth. Los nueve mundos se reencarnan y mantienen los recuerdos del pasado a excepción de Midgar. Pero el ciclo se acortó y Midgar quedó fuera del árbol de la vida. ¿Por qué solo Midgar? No se sabe. Quizás el árbol de la vida quiera conceder el deseo colectivo de cada ser humano en Midgar. Durante mucho tiempo los humanos han sido tratados como comida o tomados como esclavos por los demonios y gigantes de otros mundos. Las peleas entre dioses y tribus de gigantes incrementó debido a la ausencia de humanos. Por desgracia, esto aún continúa. En Bananheim, ni un solo miembro de la familia real se reencarnó después del último renacer. Se me envió para buscar al dios del sol, el señor Frey, y a la diosa de la luna, la señorita Freya, en Midgar. Ya veo. Pero, ¿y si no soy Freya? A ese respecto, no tengo ninguna duda. Eres Freya. Lo sé porque lo vi en el pasado. No tengo respuesta. Pronto sabrás toda la verdad. Me estoy empezando a poner nerviosa. Norna, ¿hay algo que quieras contarnos? Oh, sí. Frey, ha regresado a este mundo. ¿Deseáis encontrarle? Ott asintió con fuerza. Pero antes de eso, debo dejar a Freya bajo el cuidado del jefe de Bananheim. ¿Qué? No, llévame contigo, por favor. Lo siento, pero no puedo. No sé cuán peligroso pueda ser el viaje. Y no puedo garantizar tu seguridad. Deberías llevarla contigo. La necesitarás para tener éxito en tu viaje. Los ojos de Ott se abrieron como platos al escuchar tales palabras. Imposible. La señorita Arlequina es solo una humana. Es cierto. Podría ser imprudente dejar a Arlequina solo bajo tu protección. No te preocupes, tendrás la ayuda de los más fuertes. ¿Los más fuertes? Ott y yo miramos hacia la dirección en la que señalaba. Escuché pasos de dos personas aproximándose. Pasos de dos hombres familiares que en aquel momento cruzaban la puerta. Me habéis hecho esperar, Loki y Odin. ¡Wow! Has llegado rápido, querida. Gracias al cielo que no tenemos que buscar a Freya. Vale, nos vamos a esconder detrás de Ott. Va, porque sí. Me escondí rápidamente detrás Ott. ¿Qué pasa? ¿Soy un buen amigo de Freya? Deja de decir eso. Por fin se ha calmado un poco. Eres demasiado sobreprotector. Norna. Me pregunto si un viaje bajo estas circunstancias es posible. Sugiero que nos dividamos en dos grupos. Freya y yo y Odin con Ott. Tus intenciones están más claras que el agua. No estoy de acuerdo con esos emparejamientos. Esto no solo incumbe a Vanaheim. De este viaje depende el volver al ciclo del árbol, de la vida y la supervivencia de otras tribus. Norna. ¿Es realmente necesario que nos acompañe? Puede que Freya esté en Niflaine. Y seguramente también Odur. Es peligroso llevar a Freya a un lugar como ese. Creo que estamos condenados al fracaso si ni siquiera los hermanos que detuvieron a los humanos en el pasado pueden resolver este dilema. ¿Detuvieron a los humanos? Ah, sí. Los hermanos. Fue una coincidencia que desde que se exiliaron a Migdar, el ciclo se haya parado. Ha provocado varios cambios. Ya veo. Pero no es momento de pensar en ello. Si no podemos reunir a Freya a Freya, no podremos preservar el futuro. ¿Es eso cierto? Todos se pusieron serios al oír las palabras de Norna. Ot extendió su mano a Odín. Ligeramente rígido, Odín le dio la mano. Bueno, bajo estas circunstancias tenemos que trabajar unidos. De hecho, parece que nuestras opciones son limitadas. Así que Freya, vamos yendo. Decir que no estaba nerviosa sería mentir. Pero lo único que me importaba era encontrar a mi hermano. Y de esta manera podré aprender algo sobre mi padre. ¿Continuará? Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Y ahora yo tengo una duda tremenda. O sea, vamos a ver. ¿Qué de su padre? O sea, no sé. Yo tengo dudas aquí. Tengo dudas. Pero ya os digo yo que ya veremos cómo continúa esto. Y bueno, deciros, bueno, recuerdo, lo vuelvo a decir un poquillo así, por si acaso os recuerdo que sorteé esa camiseta de amor creepy. Hice un sorteo que finalizó el 10 de agosto. Y bueno, la ganadora fue Gisela Azcona. Podéis verlo si os dirigís a los vídeos de antes del 10 de octubre más o menos. Donde pues estaba emitiendo esos, por así decirlo, anuncios sobre la camiseta. Veréis que hay un link que dirige a ese sorteo y os saldrá la ganadora. Lo pone como Gisela, Gisella, bueno, Gisela A, ya que no coge el nombre entero, pero es Gisela Azcona la que ha ganado. Así que, enhorabuena. Y bueno, cuanto antes que se pongan contacto conmigo para poder recibir esa camiseta. Una vez dicho esto, pues quiero desde aquí mandarles a todos un gran saludo y un gran abrazo. En especial a... Luine Sucre, Estefany Tinoco, Nadia Haksune, Belén González, Alja Lady Wifi, Shikame E, Vale Cantero, Yuka Minase, Milani J, Yannifer Soto Andrea, Andrade, Andrade, ¡Uy, Dios mío! Yannifer Soto Andrade, ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo estoy? Fricks Itchara Esfel, Viridiana 0303, Anís Tachibana, Teresita Mungarro, Nia Chan, Ana Castaño, Edith López, Abigail Ferreira, Melisa Elena Condeso, Prudencio, creo que lo he dicho bien, Michelle Scarley Ochoa Sanbrano, Winnie V, Nanami Ayusawa, Angie Paola, Angie Paola C, perdonad, Michelle Acosta, Ana Shermie, Elisa Juárez, Elena Tens, Carolina Fernández, Ana Castaño, y en especial a todos aquellos que estéis viendo ahora mismo este vídeo en este canal, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, os recuerdo que estos días no va a haber amor crepini, finals at Arlequín barra Arlequina, ya que, ya os he dicho, me voy de vacaciones, por lo tanto, no puedo hacer nada de esto, ya que ya sabéis que tengo que hacer los capítulos desde cero, por así decirlo, ya que no es un juego real, no existe, es una serie que yo me invento, pero bueno, espero que no os moleste esto, ya sabéis, esto es como las series de la tele, o sea, en vacaciones hay un parón y luego vuelven, pues esto igual, ahora hay un parón y luego vuelven, no os preocupéis que vendrán mejor y más fuertes, eso ya os lo digo. Una vez dicho esto, siempre espero que os haya gustado, que le deis a like, que comentéis, y os puedo decir que Midgar Love, lo veréis una vez a la semana en el canal, así que, lo dicho, espero que os haya gustado, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!